Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline Rumó, directora de Coartes. Se los digo para las nuevas generaciones que quizás no me conocen, pero que estamos deseosos de que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Y vamos a partir con nuestro boletín de julio. Vamos a hablar en esta oportunidad del podcast de nuestro gran dramaturgo Juan Radrigal, quien nos mostraba la cruda realidad de Chile, con sus hermosos personajes marginales, callejeros, pero que él brillaba y bailaba ante esa realidad con sus críticas. También estuvimos en la Feria del Libro MUT, donde tuvimos un conversatorio sobre el libro Teatro Testimonial, Cárcel, Comunidad, Migración y Disidencias, que también lo pueden adquirir en la Editorial Cuarto Propio o en nuestra propia corporación. Ahí estuvimos hablando de teatro y cárcel. Después de 25 años haciéndolo, ¿en qué momento está ya que el rumbo y el teatro y cárcel? Yo seguí trabajando con la misma metodología, de diferentes maneras, siempre incluyendo el testimonio con el cruce con la obra. Entonces, el testimonio interno comunitar siempre ha sido dentro del trabajo un elemento, un componente y fundamental. También realizamos la muestra de nuestro taller de teatro, Memoria Estática, en el Centro Comunitario Matasur. La muestra fue dirigida por nuestro profesor y actor David Prado. Agradecemos a todas las personas que nos siguen, que participan de nuestros talleres, porque sin ustedes no podríamos hacerlo. Y fue una muestra maravillosa, donde los alumnos quedaron muy contentos y nosotros también. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué estás haciendo, Alessandro? ¡Me asustaste! Me estoy pasando este peine por la cabeza. Pero aún persisten las cicatrices en la memoria de nuestro cuerpo. Para aquellos que nos visitan de afuera, bueno, bienvenidos a Mastrey, nuestro pueblo. Y a este festival anual en el que celebramos su historia, su cultura, su arte. La iluminación llega, la potencia se siente. La energía fluye, el poder está presente. Por ti, que caminabas con tus ropas pesadas entre los esqueletos vegetales del frío. Ya vago por la orilla de un lago taciturno, oyendo una campana de antiguos molineros. Lindo, lindo, de los tres, este que ha tenido ella, ha sido precioso. Esto le da, a mí me gusta esto porque le ha dado alta personalidad. Porque ella era muy tímida. Entonces ahora ella, ha criado mucha personalidad con el cine, del teatro. Súper linda, súper emotiva por la participación de extranjeros también en la obra. Yo no me lo esperaba, realmente. Por último, presentamos nuestra obra de teatro Nosotras, las Montruas. Primera presentación después de nuestro regreso de París. Estamos aquí en el Teatro Serrano de Melipilla. Muy contentos de poder presentar esta obra acá y además con un nuevo actor, Cristian Gajardo. Y encontré a otros que eran como yo. El tiempo de dejar de ser quienes no queremos ser solamente para agradarle a los demás. Tú no me dirás que me aceptas, tú no me dirás que me toleras. Ese no es un poder que tengas, yo te lo exijo a ti. Tú me debes repetir porque soy. ¿La descuartizaremos? ¿Cantaremos? ¿Qué me dices de esto? Que aquí actúa más complicada en el asunto más sucio y más corto. El señor duerme sobre pajas húmedas y ustedes me hacen un altar. Lo que sucede en la escena, los lenguajes, los temas, las materias que traen a la puesta en escena. Quiero hacer el punto respecto de dos genes específicos que tienen que ver con el margen. Habitar ese espacio. Ciertamente lo primero que nosotros entendemos, creo que comparto con mis compañeros, es que no juzgamos a nuestros personajes. Lo primero que nosotros debemos entender es que en teoría son personas reales en algún imaginario. Por ende, ellos tienen cada uno una conducta por alguna razón. Yo particularmente, hay una parte de la obra que me encanta, que es el manifiesto. Cuando habla de la comunidad, que habla del VIH, del SIDA, que muchas veces hablamos por hablar y de repente no nos documentamos con referencia a ese tema. Estoy haciendo acá lo que en mi país no podía hacer. En sí soy, mis padres lo saben, mis familias lo saben, pero es como que ya. Solamente queremos, no sé, expresarles que hay un mensaje en todo esto. De que no están solos, nadie está solo y siempre hay una salida. Quiero agradecer este teatro, agradecer también al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, agradecer a la Corporación Coartes, a ustedes sobre todo también. Y gracias al equipo entonces técnico también del teatro y del departamento de Cultura. Gracias por tener asistido y por eso a todos entonces de repente en esta ocasión. Esto significa mostrar un mundo que ha sido, diría, bastante criticado en cierta medida. Por lo tanto, todas estas diferentes comunidades deberían ser cada vez más aceptadas. Que lleguen a una comuna como Melipilla me parece ideal y ojalá que sigamos teniendo acceso a este tipo de material cultural. Muchas gracias y nos vemos en el próximo boletín. Gracias.